¿Qué es la tramitación? Pero lo que es a nivel técnico está acabado en una semana. Así que el 22% no puede haber sido 22,7 o 22,75. Suena mejor, ¿no? Más exacto. A mí me hace mucha gracia estas cosas, de verdad. Yo creo que uno soña por la noche y dice, ¿qué voy a decir? ¿22, 27,8 o 35,4? Puede haber dicho 20,3. Hubiese sido más exacto seguramente. Vamos, ya le digo, una semana. Veamos que tampoco tiene mayor importancia. Una semana en todos los temas técnicos y luego veremos cuando lo consensuemos, porque yo quiero que sea consensuado, se llevará al pleno.